A mí me llamó fue una esposa de un tío mío para decírmelo porque es una hermana de un hijo de de una esposa de un hijo de él. ¿Qué edad tenía esa joven? 23. ¿Cómo se llamaba ella? Zuleyn. ¿A qué se dedicaba esa joven? Yo no sé por qué el papá de los niños estaba en Puerto Rico y él le pagaba el apartamento. Yo la veía bien. ¿Se sorprende usted con esta decisión que ella tomó? De que me llamaron, yo pensé en ella porque yo vivía con el pueblo. ¿Vivía con eso todo el tiempo? ¿Cómo se llama esta calle por aquí? La 6, pero no sé si es.